Tierra de Sueños, un programa pensado para los productores del campo colombiano. Tierra de sueños. Con Janel Dajaimes, lunes a viernes, desde las cuatro de la mañana, por RCN Radio, veinticuatro horas de programación en vivo. Tierra de sueños. Muy pero muy buenos días a todos ustedes, nuestros oyentes, con esta música maravillosa les estamos dando la bienvenida a Tierra de Sueños, el programa de RCN Radio, que siempre llega al campo colombiano. Trago a los músicos del maestro Jorge Ariza. Bueno, hoy vamos a hablar del encuentro comercial Lácteo, que está promovido por el programa de alianzas comerciales de USAID, en conjunto con la Agencia de Desarrollo Rural. Lo que buscan es básicamente facilitar acercamientos comerciales entre las diferentes organizaciones lácteas, empresas, procesadoras del programa de alianzas comerciales también, y compradores del sector. Apoyar sobre todo la reactivación económica para el sector lácteo y ayudar en todo este tema de la reactivación en medio de la pandemia. Recordamos precisamente que este programa cuenta con el apoyo de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional USAID. Sean todos bienvenidos. Abriendo campo. Para hablar de este interesante encuentro, saludamos a Alejandra Saray, ella es asesora senior de mercadeo y agronegocios del programa de alianzas comerciales de USAID. Alejandra, muy buenos días y gracias por estar aquí en Tierra de Sueños. Buenos días, Anelda, muchas gracias por la invitación. Gracias a ustedes por aceptarla, por hablar de este importante encuentro comercial lácteo. Las actividades específicamente que están ustedes realizando como programa de alianzas comerciales con el sector lácteo. Sí, señora, sí. Básicamente tenemos varias formas de intervención en los distintos territorios. Iniciamos el proceso en unos trabajos en finca, donde se genera la implementación de buenas prácticas de navegas, mejoramiento de la calidad desde el ordeño. Posteriormente hacemos un encadenamiento con los centros de acopio locales para fortalecer las redes de frío y también fortalecer las industrias que hacen el procesamiento de lácteos a nivel regional, ya que la gran industria, si bien tiene un papel importante en la cadena de estos sectores, no alcanza a absorber la totalidad del producto que sale de estas regiones y es necesario fortalecer las empresas locales para que el encadenamiento se fortalezca y podamos llegar a nuevos mercados a nivel nacional. Claro. Este evento, según ustedes, de una u otra manera sirve, ayuda muchísimo a lo que los mismos productores puedan tener, que es lo que en últimas a veces se busca una mejor comercialización, en este caso de la leche y sus derivados, por supuesto, que es otro de los grandes activos de la leche. Sí, en realidad, en estos sectores hay muchísima producción de leche, a nivel nacional pues la producción es bastante significativa y como te decía, la gran industria, la empresa formalizada no alcanza a absorber todos estos volúmenes, entonces estamos fortaleciendo pequeñas empresas y medianas empresas en los territorios que nos ayuden a absorber esa leche para poder hacer nuevos productos y posicionarlos en los mercados nacionales. Entonces, eso nos permite atender no solamente, digamos, el encadenamiento en términos de garantizar una comercialización, sino fortalecer también el proceso para romper un punto de los esquemas de informalidad que se presentan en los territorios con esta edad. Claro, en medio, pues, bien lo decía usted de la pandemia, lo que se busca en últimas hoy es todo este tipo de actividades para reactivar la economía, para reactivar el sector. ¿Se cumplen también estos objetivos? Sí, claro. Efectivamente, en regiones como Caquetá, digamos, el impacto fue altísimo, no solamente por el tema de pandemia, sino posteriormente por las movilizaciones y los bloqueos que hubo en las vías. Entonces, estos son escenarios que nos permiten empezar a reactivar algunas líneas de comercialización, nos permiten dar a conocer la región, los territorios, los desafíos que se tienen en esos territorios alrededor del producto de leche y el procesamiento para producir derivados de actos. Entonces, creemos y estamos convencidos con la Agencia de Desarrollo Rural que son escenarios importantes, porque no solamente, digamos, que se da a conocer el producto, sino también todos los desafíos que hay detrás de los procesos de logística, de todo lo que implica mantener una red de frío con un producto precedero, y también como visibilizar un poco ese afianzamiento que se ha tenido a nivel de formalidad para poder abrir nuevos mercados. Entonces, son oportunidades que a veces el mismo comercio nacional no conoce, y ya el hecho de tener un espacio donde confluyan todos, actores, pequeñas industrias, productores, las mismas entidades que hacemos los apalancamientos para este tipo de proyectos, pues, nos facilita, digamos, una mejor distracción y llegar de manera integral a nuestro territorio. Claro. ¿En qué regiones? Ustedes, como Programa de Danzas Comerciales, como yo le dice Alejandra, ese apalancamiento que en últimas es lo que también ayuda a impulsar que se muevan todos estos sectores entre sí y logren un acercamiento comercial. Mira, actualmente estamos trabajando en todo lo que es norte, norte, centro, antioqueño, bajo cauca antioqueño, sur de Córdoba, casi todo el departamento del Caquetá, nueve municipios del Mesa, unos municipios de Cauca, ese es el Cauca, principalmente esos son nuestras zonas de intervención y sur de Bolívar también. Claro. ¿Cuántas familias tiene usted de pronto un aproximado, Alejandra, que se benefician de una u otra manera con este tipo de encuentros? Pues mira, lo que estamos buscando es impactar la mayoría. Actualmente digamos que familias dedicadas a esta actividad son algo más de cuatrocientas millones. Obviamente nuestros proyectos van, digamos, en función de unos territorios que han sido impactados por temas de conflicto y dinámicas de economía ilícita. Entonces, en promedio estamos atendiendo más o menos unos nueve mil productores en este momento. Pues interesante este tipo de encuentros entre ustedes como programa de lanzas comerciales de USAID, también, por supuesto, el sector lechero, los comerciantes como tal, los productores y la agencia de desarrollo rural que promueven estos encuentros, por lo menos en este sector lácteo, en todos estos departamentos, ayudando a un mejor desarrollo comercial. Alejandra Saray, asesora senior de mercadeo y agronegocios, precisamente del programa de lanzas comerciales de USAID, pues gracias por habernos acompañado durante esta madrugada aquí en Tierra del Sueño. Bueno, Janel, da un gusto, muchísimas gracias por la invitación, esperamos que la información haya sido muy útil y obviamente convocamos a todos nuestros productores y empresas procesadoras a que participen de nuestros eventos, que tienen esa finalidad de apoyar en estos territorios que han sido tan golpeados por la violencia. Muy bien, pues para hablar de este importante encuentro comercial lácteo que además cuenta con el apoyo del programa de lanzas comerciales de USAID, saludamos a esta hora de la madrugada a Sergio Velázquez, él es el director de comercialización de la Agencia de Desarrollo Rural. Señor Sergio Velázquez, muy buenos días y bienvenido a Tierra del Sueño. Muy buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo han pasado? Bien, señor, gracias a usted por acompañarnos para hablar de este importante encuentro comercial lácteo, que es parte de todas las actividades que están realizando ustedes precisamente para promover esta cadena, la cadena láctea en Colombia. ¿En qué consiste? Le pregunto inicialmente este encuentro y cuál es el trabajo de ustedes, de la Agencia de Desarrollo Rural. Bueno, el trabajo de nosotros es juntar lo que es a los pequeños productores del sector lácteo con los empresarios, con los comercializadores, para que ellos vayan viendo la importancia del sector lechero que tienen todos los productores y la oportunidad que se está presentando ahora en el país con todos los productores lácteos que tienen ahora pues nuestros productores. Claro. Este encuentro comercial lácteo va a contar con muestra comercial en la que los productores, como bien lo dice usted y todas sus organizaciones van a poder exhibir sus productos en un stand diseñado para tal. Recordemos que también este evento cuenta con el apoyo del programa de lanzas comerciales de USAID. En ese sentido le pregunto, ¿cómo va a ser este evento? ¿Cómo puede una organización dedicada a la producción y comercialización de leche y sus derivados pues desarrollar esta actividad? A ver, las organizaciones de pequeños productores lecheros pueden desarrollar sus procesos articulados a través de los diferentes programas que tienen, que tenemos nosotros por medio de las agencias, de la agencia de desarrollo rural y diferencias alianzas con los otros sectores. Inclusive nosotros tenemos pues lo que son con las diferentes direcciones, lo que es la dirección de asociatividad, donde fortalecemos el trabajo asociativo de las cooperativas, y todo lo que tiene con estas grandes, grandes alianzas, donde mostramos una continuidad, volúmenes, más crevil a nuestros productores. Entonces pues por, por medio de las asociaciones. Tenemos el programa de, de las asistencias técnicas, donde es mejorar la producción de los productores, mejorar su rendimiento, sus volúmenes, su solidez en, en, en mejorar sus mercados. Y está la dirección la cual yo coordino, la dirección de comercialización, donde trabajamos nosotros con los productores y los aliados comerciales, donde les mostramos sus diferentes tipos de mercados, eh, innovaciones, productores, sus productos tan importantes que, eh, que ellos tienen y les ayudamos con todo lo que tiene que ver con los costos, con sus, todo lo que tiene que ver con transportes, con las facilidades de pago que tienen los aliados comerciales. Los llevamos a estos tipos de eventos, a otros tipos de ferias, eh, como la que viene ahora, pues, que, que es también la que vamos a tener, pues, esta, esta semana, que es muy importante, en que estos productores empiecen a hacer y empiecen a conocer lo que son estas grandes empresas y estos aliados comerciales que, que empiecen, entonces, a hacer negocios. Pues, interesante, esa facilitación, digámoslo, ustedes, que logran esos acercamientos comerciales para todas estas organizaciones y empresas procesadoras de, del sector lácteo, a través de este importante encuentro comercial que ustedes están promoviendo, a través precisamente de la Agencia de Desarrollo Rural, pues, muchísimas gracias y mucha suerte de este trabajo que están ustedes visibilizando también con el programa de alianzas comerciales de USAID. No, muchas gracias a ustedes, USAID es un aliado comercial muy importante para nosotros y para los productores. Muy bien, hasta aquí por hoy Tierra de Sueños, no nos podemos ir sin saludar a nuestros oyentes, saludos que nos llegan a través de nuestra línea de WhatsApp 310-799-1373. Don Gilberto Quirós dice, muy buenos días, doña Yanelda Jaimes, gracias por estar de la mano con el campo, deben ser deliciosas las orellanas, sí señor, gracias a usted, dice un abrazo desde Cincelejo, gracias mi bella tierra, Cincelejo, don Gilberto Quirós, un abrazo para usted y toda su familia. Otro saludo a nuestra línea de WhatsApp 310, yo la repito para que ustedes la tengan ahí, la anoten rapidito, mire, 310-799-1373, ahí también nos pueden escribir para nuestra maravillosa sección, cómprele al campo, recuerden ustedes, nos mandan un audio a través de esta línea, 310-799-1373, mi nombre es fulano de tal, vendo papa, estoy vendiendo un lote de repollo, de cebolla, lo que sea, o también si requieren comprar breve, menos de un minuto, y dan su número telefónico y aquí nosotros les ayudamos para que ustedes vendan sus productos. También Don Reyes Erazo, desde la hermosa ciudad de Cartagena, dice, muy buenos días, Yanelda, reina de la madrugada, gracias, dice, soy Reyes Erazo, desde Cartagena, mi familia y yo la escuchamos todos los días, muchas bendiciones a usted también y a su familia, señor Reyes Erazo, desde Cartagena. Muy bien, como siempre, el apoyo de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAE, siempre aquí en Tierra de Sueños, también el agradecimiento a Dayana Forero en la producción general y Mauricio Amador en la conducción sonora. Vamos de inmediato con las noticias, aquí en RCN Radio. Tierra de Sueños Tierra de Sueños, un programa pensado para los productores del campo colombiano Tierra de Sueños Con Yanelda Jaimes, lunes a viernes, desde las 4 de la mañana por RCN Radio, 24 horas de programación en vivo Tierra de Sueños Tierra de Sueños Tierra de Sueños